Mañana tengo cirugía a las 7 de la mañana, tengo que operar a la viernes. Bueno, entonces vamos a tomar por ahí una cerveza. Dos, tres, cuatro, cinco, sí. Ya, sí, eh. Ahí está, veis. Eh... ¿Credici-Line? No, hagamos... Yo voto por... Esto lo va así. Bueno, roga-roga-line así le damos a gusto. ¿Roga-roga-line? Sí. ¿Roga-roga-line? Es tu problema, vos se lo metiste. Bueno, ok, ok. Vamos, roga-roga-line. Exactamente. ¿El primero? ¿El primero? ¿El primero? ¿El quinto? Sí. La de la gente y todo. Sí, sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!